Juego para los que buscan la manera de dejar el mundo atrás Hoy ¿Juegas? Inició un mágico juego Que lo atrapó en la jungla Tira tu primero Veinticinco años después ¡Me he vuelto! El juego debe continuar ¡Es una estampida! Jumanji Hoy a las seis y media ¡Vamos Sara! Por Latina Televisión Vive contigo